Quisiera yo saber por qué te vas a manchar Quisiera contenerte pero no puedo más Me dices que me quieres pero no entiendo ya Tienes que decidirte o te quedas o te vas Te quiero de compañera no para otra o nada más Pues eso lo digo vida porque te quiero en verdad Yo sé que me estás pidiendo por mi al lado cuenta ya Lo de los otros mi vida ya pronto se acabará Lo de los otros mi vida ya pronto se acabará Hoy tienes que decidirte o sé qué piensas hacer No juegues con mi carita de inconsciencia de mujer Hoy lo quisiera saber por qué tienes que acabar Pues lo mío no es un chiste, yo te quise de verdad Hoy tienes que decidirte o sé qué piensas hacer No juegues con mi carita de inconsciencia de mujer ¡Decídete! 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 Hoy tienes que decidirte o sé qué piensas hacer No vayas con mi cariño, tengo ciencia de mujer ¿Qué cosas tiene la vida? Los buenos no duran Pues hoy te vas a mirarlo Y te vas, no volverás, no volverás ¿Qué quieres que decidirte? No sé qué piensas hacer No vayas con mi cariño, tengo ciencia de mujer Que mucho yo a ti te quise Como yo te adoré Y tú superas mi vida, tengo ciencia de mujer No quieres que decidirte, no sé qué piensas hacer No vayas con mi cariño, tengo ciencia de mujer